Eres tú, ¿qué es lo que quieres? Para ti Eros Ramazotti Éxitos Eros Ramazotti Romántico Estás escuchando el Romantic Crazy Addition Mezclado por Otros Caen amas El Salvador Crazy Addition Te quiero otra vez Caño en tus ojos No sé Oscuridad Rosada Crazy Record Toda mi historia Toda mi historia Ahora Enamorado Enamorado Aquí está Aquí estamos Comodos Por ti me casaré Por ti me casaré Hey DJ Es evidente Metelo de una DJ Para vos No puede haber Para ti Donde la encontraré Otra mujer No puede haber No puede haber No puede haber No puede haber La lona será, será así. Escuchas la edición del 14 de febrero, volumen 1. Crazy Records, calidad que se siente. El Romantic Crazy Edition. Edición especial, exclusivos para vos. Producción de musicales, busca en amas, producer. Estás escuchando, Eros Ramazotti. Éxitos mezclado por, busca en amas, DJ. Que hay en tus ojos, no sé, tu oscuridad los ha atravesado. Pareces alguien a quien, la vida no trata bien. De poco a poco, su alma ha abandonado. El dolor no se supera, si tu corazón se cierra. ¿Verdad? ¿Sabes algo que ha sorprendido? Dímelo a mí. ¿Qué es lo que no va bien? Yo no te juzgaré, si hay una culpa no sé, toda tuya no puede ser. Dímelo a mí. El mundo gira al revés, en tu futuro lo ves, como una nave entre tormentas. Que te da miedo, lo sé, pero no puedo creer, que no te quedo un sueño si lo intentas. Lloras, lágrimas, amargas, todo dentro a te lo guardas. Pero hay algo que ha sonido, pero hay algo que ha sonido dado. Que estoy contigo aquí. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Ábrame de ti. Yo te escucharé. Lo que quieres saber. Porque quisiera entender esa pena que sientes que te ves. Dímelo a mí. ¿Qué es lo que no va bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Estamos impenetrados Estamos enamorados Y eso me da más miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos en común Y yo Y yo Producciones ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy en ver en la noche de ti Será, será la buena Será, será así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú Y tú Mi vida Verás Y de pronto volverás A estas manos Que se dan Estás escuchando El Romantic Crazy Edition De Los Locos Musicales Y si llega todo a cambiar Crazy Records Un sereno entorno Se verá Has oído bien Puede 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 Que haya Nuevo sol 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 ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Los momentos de los dos Los momentos de los dos Son humanas situaciones Son humanas situaciones Los momentos de los dos Los momentos de los dos La distancia La distancia Las pasiones Encontrar una razón Hoy Hoy Como siempre Estoy pensando en ti Sí Ya ves Son humanas condiciones Son humanas condiciones El sentirse bien o no Si es de día o es de noche Si es nostalgia o desamo Hoy Como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos Qué podrá pasar Corazones flechados pero de cada cual Esa es la barrera Que hay que derribar Amor Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Oh Oh Yeah Yeah Son las cosas de la vida Más unidas siempre así El esfuerzo y la fatiga Es un poder estar aquí Oye 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 Búscame en Facebook y Youtube Como Oscar en Navas El Salvador El Salvador Escucha la edición del 14 de febrero volumen 1 Crazy Recon Cresishes Te presenta El Romantic Crazy Edition Para corazones románticos Ja, 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 ja Merde por Oscar Navas DJ desde Inovasco Cabañas está mezclando Oscar Navas DJ románticamente para ti